Muy buenas señores y señores, un pequeño vídeo con estas imágenes, ya casi la caída del sol. Estamos en lo que la llaman la bahía de... y se llama, ¿no? la bahía de Cádiz. Auténtica bahía de Cádiz, vista desde San Fernando, en lugar de Camarón de la Isla, del Cantao Camarón de la Isla, que tanto le gusta Lempita, pues esta es la vista que tenemos desde el Centro Comercial de Bahía Azul, San Fernando, la vista de la bahía de Cádiz. Allí al fondo Cádiz, a la derecha, que no se aprecia mucho, está el puente Chico, el puente pequeño, y el otro el grande, el puente Carranza, y el otro el puente de la Pepa, creo que le llamaban, el grande. Uno está adelantado, pero no se aprecia, así en paralelo no se aprecia el que está adelantado con el otro grande que está más atrás. Los astilleros de Cádiz, famosos, famosos en mis tiempos por las innumerables huelgas de los trabajadores cortando el puente Carranza. Y estas son las marismillas de San Fernando, y esos que tenéis ahí son antiguos porborines, donde se guarda la pólvora y la munición del cuartel de infantería de marinas, si no recuerdo mal, de la carraca, que está mucho más a la derecha, hacia allá. Esto termina aquí, ¿vale? Por ahí está, por ahí está zona está el cuartel, y estos son los porborines, ¿no? Donde se guarda, está claro, la pólvora y munición, nombre lo dice, los porborines ahí disimulados con el terreno, donde veis esas paredes, es la parte lateral o trasera o delantera, depende de donde tenga la puerta, y unas pequeñas chimeneas que se ven arriba, ¿no? De, vamos, chimeneas, respiraderos, ¿no? Para el tema de la pólvora y tal, que no coja humedad, aunque eso se le echa a tu historia. Bueno, mira, aquí en la orillita, para no perder comba, como yo digo, como se dice por aquí, tú no pierdes comba, como dicen, tú no pierdes, tú no te pierdes una oportunidad, se suele decir. Pequeño pajarito de marisma, y estaba, la verdad, enfocando, porque ahí se ven hasta los pescaditos ahí jugando, mire, 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 se aprecia ahí en el agua los pescados, los pescados se aprecian ahí, correteando. Ya no sé yo si estos pescados ya son de agua dulce o semisalada, semidulce o como se quiera llamar, metido aquí en lo que son los caños estos. Bueno, pues nada, un pequeño vídeo para que veáis estas imágenes, voy a chicar esto un poco, de lo que es la Bahía de Cádiz, Cádiz al fondo, visto desde San Fernando, del Bahía Azul de San Fernando, el Centro Comercial Bahía Azul de San Fernando, donde era Camarón de la Isla, el famoso cantao flamenco. Bueno, con esta imagen os dejo señores, un besito a todos y muchísimas gracias.